...científicos de las categorías y conceptos mínimos de la ciencia. O sea, un científico te pregunta qué es certeza, como el ABC de cualquier teoría del conocimiento científico, y él trabaja con certeza, y trabaja muy bien seguramente con certeza. O, por ejemplo, qué es el pensamiento inductivo, qué es el razonamiento inductivo, o deductivo. Pues es probable que un científico no sé ni me interesa mucho. Ahora, él hace maravillosas deducciones y maravillosas inducciones. Entonces, digamos que el filósofo es aquel que reflexiona, ya no sobre los objetos. Es posible que el filósofo no sepa demasiado, aunque cada vez debe saber más, sobre los objetos que tematiza la ciencia, el virus o la galaxia. Pero su temática es la operatividad de la ciencia, cómo opera. Y cómo opera y cómo no debe operar también. Por ejemplo, eso que decíamos ayer, que quizás una de las funciones de la filosofía es trazar eso que Althusser llama una línea de marcación entre lo científico y lo no científico. Los no científicos se meten de contrabando en el cuerpo de la ciencia y la dañan, la traban. Es decir, por ejemplo, más allá de cualquier afirmación religiosa, si yo soy un creyente, ferviente en la Biblia, eso puede trabar de manera muy clara, incluso muy masiva, el que yo comprenda la teoría de Darwin, por ejemplo. O en todo caso, de unas versiones como la que dan ahora la derecha americana, que es que resulta que sí hay evolución, porque bueno, ya eso es cerrar los ojos y no verlo, pero esa evolución es una especie de lógica de Dios que maneja la evolución y la conduce y la lleva a un destino. Todo eso, digamos, complica el mundo de la ciencia, lo traba, lo dificulta, etc. Estoy hablando de esa especie de irrupción, digamos, de algunos supuestos religiosos dentro del campo de la ciencia, puede haber otros de todo tipo, digamos. Entonces, esto es un mundo un poco aparte de la filosofía en general. Repito, la filosofía en general no interesa. La filosofía ha perdido todo objeto, ¿verdad? La filosofía que antaño tuvo prácticamente todas las áreas de saber dentro del cuerpo filosófico, no tiene ya objeto temático propio. Entonces, podemos un poco, digo, sacarla del juego y hacer las cosas menos complicadas. Esa filosofía es una filosofía viva, es una filosofía pujante, es una filosofía muy practicada, decía yo, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra, en Austria también, como se fue la de Viena. Y sin duda, pues, es sumamente valiosa en la medida en que puede ser esta hiperconciencia de la ciencia, ¿no? Algunos incluso piensan que ya hablar de filosofía no es muy propio. Es un poco extremo esto, pero que esto que llamamos filosofía o reflexión sobre la ciencia es parte de la ciencia misma, como una especie de última instancia crítica en que la ciencia se vuelca sobre sí misma para entenderse, para ver cómo funciona su desarrollo, su crecimiento, etcétera. Bueno, sea así o no sea así, en todo caso hay una indiferencia con respecto a toda otra filosofía que generalmente, por ejemplo, en las escuelas lingüísticas o de acento lingüístico, la mayoría de las cosas filosóficas son sin sentido. Yo recuerdo un prólogo de un filósofo inglés, Ayer, que dice los filósofos de la ciencia o se pueden llamar los positivistas lógicos, la filosofía analítica, en fin, tienen nombres diversos de acuerdo a los matices, etcétera. Sí, yo tampoco escucho. Creo que tuvo problemas con la conexión. ¿Ya? ¿Se me oye, no? Ahora sí, ahora sí. Sí, profesor. Ah, bueno. Bueno, digamos tratando, digamos, de... Ustedes escuchan, yo no escucho. No, se las congeló el profe. Se cayó la conexión. Ok, ok. Sí, se le cayó, pero ahí como que está retomando. No lo veo ni siquiera. Ahí yo lo veo ahorita, sí. Ah, ya lo oí. ¿Y ahora? Perfecto. Ya lo veo. Ahora sí, está bien. ¿Todos ven? ¿Todos escuchan? ¿Me oyen? Sí. Sí, profesor. Bueno, nada. Con concluyo, verdad, no solamente hay un centramiento, digamos, en el campo de la ciencia, que es la única forma de conocimiento en el mundo actual, y una especie de desprecio por toda filosofía que pretenda otro tipo de abordaje del mundo. Ese filósofo, ayer, la anécdota valga, dice, los filósofos analíticos, los filósofos neopositivistas, han moderado un poco su crítica de la filosofía y la filosofía tradicional y sus modalidades. O sea, antes creían que decían locuras en general los filósofos. Ahora son un poco más benevolentes y se preguntan, bueno, habría que ver por qué dicen tantas locuras, ¿no? Es interesante comprender por qué esto sucede. Pero bueno, es un mundo, repito, un universo muy delimitado y aparte. Habíamos hablado de otro mundo más tradicional, más clásico, más central de la filosofía, que centramos en lo que podíamos llamar la metafísica. La metafísica es el estudio del ser, es el estudio del concepto de realidad, es el concepto del estudio de la existencia en general, de esto que nos rodea y nos asombra y nos deslumbra y nos espera. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Qué es esto de existir? ¿Por qué existen las cosas? Pudiese no existir, de alguna parte salieron, de alguna parte, digamos, ¿qué es eso que hace que una cosa sea? Sin duda encontramos diversos tipos de realidad, diversos tipos de ser, diversos tipos de entes, se dice. Una cosa es un ente biológico, ¿verdad? Y otra cosa es un ente histórico, o poético, o matemático, etc. Tienen un tipo de realidad que son diferentes. No es lo mismo para la Segunda Guerra Mundial, para el estudioso, que es un triángulo, un círculo, una circunferencia matemática. De manera que tienen tipos de realidades diferentes, ¿verdad? Tipos de ser diferentes. Aquí, por ejemplo, es particularmente grave cuál es el ser del hombre. Es igual al del mono. Bueno, hemos visto que hay disciplinas, no solo filosóficas o posturas filosóficas, sino disciplinas psicológicas muy consistentes y muy dominantes en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito norteamericano, que consideran, sí, que el hombre es una variante de, como habíamos utilizado la expresión de Skinner muy gráfica, repetimos, el hombre es un ratón un poquito más complicado. Es decir, el ratón responde en su conducta a ciertos estímulos, ¿verdad? A ciertas respuestas. El hombre, ¿verdad? Funciona igualmente. A ciertos estímulos, responde de determinada manera. Si logramos conseguir los estímulos que los motorizan hacia A o hacia B, podemos controlar la conducta humana y hacerla según nuestro proyecto o nuestras ideas sobre lo que debería hacer el hombre y la humanidad. Bueno, digamos que ese cero, esa teoría del cero, llamémoslo la metafísica de esos seres particulares, etc., llamémoslo ontología, teoría de los entes regionales, constituirían el cuerpo mayor de la filosofía, y dado que el hombre, ¿verdad?, en muchas de estas filosofías no forma, no es objeto de ciencia. Ese es un punto muy importante. Si el hombre no es objeto de ciencia, es objeto de filosofía. Y entonces, algún tipo de disciplina filosófica, las cuales el libro mismo las trae, las principales, ¿verdad?, son objetos hacia los cuales oscilan una filosofía y otra. Por ejemplo, la moral, ¿verdad?, sería un capítulo esencial de la filosofía. ¿Cómo debemos actuar en este mundo, ¿verdad?, qué es el bien y qué es el mal. La estética, ¿verdad?, que es la belleza y el arte. La filosofía política o filosofía de la historia, que es cómo el hombre debe convivir con sus semejantes de la manera más armónica y menos violenta. Entonces, vemos que la… y, perdón, y un aspecto muy importante, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué cosa es, o lo que se llama teoría del conocimiento, cómo conocemos el mundo. Todo esto serían capítulos de la filosofía, como están en el libro, y ese capítulo mayor que hablaría un poco de ese sentido de la realidad última, ¿verdad?, que llamamos la teoría del ser o la metafísica, etc. Entonces, este filósofo que vamos a ver, cuyo libro deberíamos leer, más o menos lento o apresuradamente, va a hacer hincapié en un punto que no es muy frecuente en filosofía, que es al lado de la moral, al lado de la teoría del conocimiento, al lado de la estética y de la metafísica, o sea, él va a tener una especie de apéndice, diría yo, que es la pregunta ¿cómo vivir? Es una pregunta muy sencilla, ¿cómo vivir bien? ¿Cómo vivir lo mejor posible, verdad? Es decir, cómo ser felices, o cómo ser filosóficamente lo más feliz posible. Bueno, el término felicidad, yo advertí, ¿verdad?, es un término bomba, ¿verdad?, un término que puede decir cualquier cosa, ¿verdad?, de feliz año a cualquier cosa, uno se ve feliz si se toca una pesicola o si se va de viaje a Margarita. Entonces, digamos, forma parte de tantos léxicos y de tantos niveles de predicación que, pues, es casi inapresable. Pero es un viejo término de la filosofía, de sus orígenes, de los griegos mismos, ¿verdad? Bueno, Aristóteles decía, el fin de la filosofía, en el fondo, es encontrar la felicidad del hombre. Bueno, esta filosofía haría hincapié en ese aspecto, es decir, que no es reductible a ninguno de los otros. No es porque seamos moralmente justos, por ejemplo, o logremos expresar o apreciar la belleza y la estética, que vamos a ser felices. Hay una técnica, por decirlo de alguna forma, que nos podría conducir a una felicidad razonable, racional. Racional quiere decir de acuerdo a razón. Quiere decir exactamente una filosofía que no contradica, está en contradicción con el ejercicio riguroso de la razón humana. Se contrapone a la palabra, no es prohibidiana, entre otras cosas, de ilusión, ¿verdad? Es decir, la palabra ilusión indicaría, lo contrario, incluso se habla de la industria de la ilusión, para hablar del mundo este que de alguna forma la publicidad, la venta de imágenes, etc., persigue, digamos, vender felicidad. ¿Cómo, verdad? ¿Qué podemos pedirle a la vida? ¿Qué es lo más que podemos pedirle a la vida para llevar una mejor vida? A la vida sabemos que no podemos pedirle todo y quizás no podamos pedirle mucho. El coronavirus sería un buen ejemplo de estos límites, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo y cómo, verdad, podemos pedir esa felicidad? Yo daré algunas nociones de esos diversos capítulos que hemos señalado de la filosofía, porque esta es la combinatoria de varios de ellos que podemos buscar en ese último elabón, que sería la búsqueda de la felicidad. La búsqueda también utiliza mucho la palabra de la sabiduría. Filosofía decimos etimológicamente es amor a la sabiduría. Él lo va a entender en un sentido muy peculiar. Es decir, la filosofía es el camino a la sabiduría. A la sabiduría entendiendo como este saber vivir. Como este saber vivir cada día. Como este conducir nuestra existencia con el mínimo de dolor y con el mayor goce imaginable. O posible. Empecemos muy brevemente con el problema del conocimiento. El problema del conocimiento es un problema capital, ¿verdad? Cómo conoce el hombre, cómo le ha dado conocer el mundo. Si por conocer se entiende muy formalmente y muy simplistamente la manera en que el hombre aprende, conoce, contacta los objetos de este mundo. A simple vista, ¿verdad? Es obvio que tiene dos maneras de conectarse con el mundo, con los objetos circundantes, que es los sentidos y la razón y el conocimiento. Entendiendo la razón, también muy simplistamente como la combinatoria de esos datos que nos aportan el contacto directo, intuitivo con el mundo. El contacto sensorial, en cuanto a través de los cinco sentidos de los que está dotado el hombre. La posición que él va a tomar frente a este punto, que es una discusión eterna, ¿verdad? De su inicio hasta hoy, ¿verdad? Cómo se conoce. Y hay las posiciones más diversas. Pero limitémonos un tanto a la que nos señala el autor, que consiste más o menos en lo siguiente. Descartes se verá comenzando el discurso del método, que es ahora capital que quizás inicia la modernidad. El siglo XVII, el Ortega se le ha llamado el manifiesto del hombre moderno, donde estarían los grandes principios, ideales del hombre moderno. La ciencia, la técnica, la democracia, etc. Una cierta idea de la igualdad formal entre los hombres. Bueno, Descartes va a comenzar con una frase un poco extraña, ¿verdad? Que dice, los sentidos nos engañan. Si lo que nosotros vemos a través de los sentidos, de los cinco sentidos, repito, es falso. Es mentira. Es engañoso. Y es así. Yo pongo un solo ejemplo, ¿verdad? Que es de Descartes. Si nosotros le creyéramos a los sentidos, pensaríamos que una estrella, ¿verdad? Exactamente la frase que él usa, o la metáfora que usa, dice, es como la llamita de una vela. Y pareciera estar bastante cercana, digamos, a nosotros. Nadie imaginaría, ¿verdad? Que son objetos comunalmente inmensos, muchísimo mayores que la Tierra, etc. Si nosotros le diéramos fe a los sentidos, pues nos equivocaríamos totalmente. Lo peor, ¿verdad? Es que el hombre le dio hasta el siglo XVI, más o menos, credibilidad a los sentidos. Y pensó que las estrellas eran más o menos así. Estaban por ahí cerca y que eran objetos más o menos pequeños. Digamos, todo lo que es la astronomía es evidente, ¿verdad? El sol no tiene nada que ver con el sol real, ¿verdad? El sol de los astrónomos. El sol que estudia la ciencia y que ha conocido en muy buena parte hasta hoy, es un sol que no tiene nada que ver con el sol visible. Nosotros vemos que la Tierra es plana, ¿no? Nadie ha visto que la Tierra es redonda, ¿verdad? Solamente luego con los satélites y los objetos que salieron de la Tierra muy recientemente. Pero sabemos ya de que la Tierra es plana, ¿verdad? ¿Aló? Se volvió a caer, pero creo que ya te escuchamos de nuevo, profe. Ya te escuchamos, Fernando. Bueno, esto pareciera ser bastante contrario al sentido común, porque cualquier persona no muy entrenada en estos afanes del pensamiento piensa que el mundo es más o menos como se ve, como se observa. Es todo lo contrario, ¿verdad? La ciencia nace en el momento en que niega los sentidos, el valor desconocitivo de los sentidos. En el momento que comprende que son engañosos. Y que la imagen que nos da del mundo, poco o nada tiene que ver con la realidad del mundo, ¿no? El mundo tiene por detrás de la imagen de los sentidos una estructura matemática. Galileo, que como se podía considerar el padre de la llamada nueva ciencia en aquel momento, lo decía. Es decir, la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático. Tenemos que aprender a leerlo para conocerla, ¿no? Y bueno, la ciencia contemporánea no es sino una matematización del mundo. Entonces, el primer problema que tenemos, ¿verdad? Es que Nuestra... Descartes llamaba la física anterior, esta física basada en los sentidos, la física infantil, ¿verdad? Para él era una actitud casi infantil creer ciegamente en los sentidos. Y proponen esta visión mucho más complicada, pues, del mundo y mucho más real y mucho más eficiente. Ahora, lo que tratamos en general, ¿verdad? Es que la imagen que nos hacemos del mundo, como esto, como ejemplo, se adecue lo más posible a los objetos del mundo. Si la... El conocimiento es una relación entre un sujeto que produce una cierta imagen, una cierta idea, una cierta representación, un cierto pensamiento que debe de alguna forma recoger lo más fielmente posible el objeto. Me meto en la cabeza de este señor, que no es solamente este señor, una larga tradición filosófica. Digamos que el conocimiento será siempre un conocimiento relativo. No hay un conocimiento absoluto de nada. Ni siquiera en la ciencia, en las llamadas ciencias, o en las más exactas, o en las más duras, o en las más... consistentes epistemológicamente. ¿Por qué, verdad? Bueno, digamos, por una parte, porque los objetos son inagotables, ¿verdad? En todos sus aspectos, en todos sus perfiles, en todas sus perspectivas, en todos los puntos de vista que se pueden tomar sobre ellos. Pero sobre todo porque la historia misma del pensamiento nos demuestra, ¿verdad? Es decir, que todo conocimiento, aún, repito, el de las ciencias más exactas y más rigurosas, tiene una evolución, tiene una transformación, pasa de ser absolutamente verdadero, o supuestamente verdadero, a ser reformado, a ser enriquecido, transformado, etcétera, ¿no? Bueno, un hombre del siglo XVIII, ¿verdad? Creía que la física de Newton era absoluta. Así que todo objeto físico se regía por la física de Newton. Y que era imposible, ¿verdad? Que hubiese un objeto que es capaz de, digamos, de su ley. Y bien, bueno, hoy sabemos que no. Que hay gente que demostró que no. Que en el macrocosmo no funciona la física de Newton. O que en el microcosmo, ¿verdad? En el mundo subatómico, funciona otro tipo de física, la llamada física cuántica. O sea, que han salido experiencias nuevas, abordajes nuevos de la realidad y del mundo, que han demostrado los límites de la física de Newton. No su falsedad. Porque la historia de la ciencia no es la historia de botar cosas para sustituirla por otra, sino reformar, ¿verdad? O enriquecer, o limitar determinados conocimientos a la luz de otras nuevas experiencias. Es decir, algunos dicen una expresión muy sencilla, la ciencia es un conocimiento abierto. Es decir, abierto en el sentido de que nuevas experiencias pudiesen demostrar la falsedad o la limitación parcial, ¿verdad? De ciertos conocimientos que oigamos como estable, como fijo, etcétera. ¿Se tracó de nuevo? ¿Se tracó de nuevo? No te vemos. ¿Se cayó otra vez? ¿Aló? Sí. ¿Ahora? Ok. Yo veo a alguno. Y me veo a mí mismo. ¿Ya? Nosotros lo vemos, profe, sí. ¿Y me oyen? Lo escuchamos también. ¿Me oyen, no? Te oímos, te oímos, Fernando. Te vemos y te oímos. Adelante. Se volvió a congelar. Como que sí está teniendo problemas, ¿no? Sí, parece. Una señal. Claro, y se le reinicia el micrófono y tal. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Oímos. ¿Me oyen y me ven? Sí, profe. Adelante, continúe. Bueno, entonces, todo conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento, dicho con una palabra sencilla, provisorio. No es una certeza definitiva, ¿verdad? En los manuales muy simplificados de estudio de la ciencia o del conocimiento científico o de la filosofía, se suele decir que en la ciencia uno formula una hipótesis, la demuestra, ¿verdad? Al contacto con el laboratorio o con cierta forma de experiencia y comprueba la hipótesis, lo cual la convierte en una ley, una especie de cosa definitiva, eterna e inutable. No es nada más ajeno a la verdad, ¿verdad? La ciencia es siempre... Y eso es lo que la hace ciencia, ¿verdad? La que, por ejemplo, la que la distingue del dogmatismo religioso. La religión dice verdades que son verdades eternas, o sea, inmutables. Pero la ciencia dice verdades que siempre son reformables, enriquecibles y derogables, incluso en definitiva, ¿no? Hay una teoría muy curiosa de un señor que dice lo siguiente. Para evitar este problema de que la ciencia dice verdades provisorias, es mejor decir que las verdades de la ciencia son falseables. Es decir, que las verdades de la ciencia pueden ser falseadas. Y que el objetivo mayor de un científico es tratar de falsear las verdades existentes. Es decir, es tratar de buscar experiencias, es tratar de buscar novedades que terminen por derruir, digamos, un poco masoquista, el conocimiento exigido. Esto en ara, por supuesto, de enriquecer el conocimiento, de aportar nuevas perspectivas de eso que se conoce ya y se ha demostrado en alguna medida, insertarlo en verdades más amplias y más comprensivas, etc. Entonces, el... Bueno, este caballero se llama Popper y ha sido muy famoso en la epistemología contemporánea por este concepto de falsiabilidad. La ciencia no verifica su hipótesis. La ciencia debe falsear su hipótesis. Es decir, Einstein es ciencia vigente, ¿verdad? Es ciencia que no ponemos en cuestión ningún ser más o menos ilustrado. Porque nadie la ha falseado. Es lo todavía no falseado. Pero nadie dice que eso no sea falseable en algún momento. Nadie dice que no pueda aparecer otra experiencia, ¿verdad? Que ya no cuadra con los esquemas de... de Einstein, ¿no? Es decir, entonces, de manera que entramos en un... en un... en una idea relativa, digamos, del conocimiento, ¿no? Podríamos llamarlo escepticismo en el mejor sentido de la palabra, puede haber un sentido quizá más peyorativo, más fuerte. Escepticismo en el sentido de que nos conformamos con estas verdades insuficientes o estas verdades todavía no terminadas, no ciertas en el sentido de certeza. Certeza quiere decir exactamente algo es así y no puede ser de otra manera. Punto. Bueno, la ciencia no trabaja con certeza. Trabaja más bien, digamos, con probabilidades. De manera tal, ¿verdad?, que estamos en un campo de conocimiento o en esta perspectiva del autor de Pontesponville de un conocimiento frágil, ¿verdad? No quiere decir esto que no hay conocimiento, que es lo que él llama sofística, peyorativamente. Es decir, de aquellos que dicen no hay verdad ninguna, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de ver las cosas y sus propias convicciones y sus propias verdades y, por ende, pues, ninguna de ellas valen más que la otra. De manera que todo es relativo, era todo... No, no, no. Antes, por el contrario, hay un cuerpo de la ciencia, hay un cuerpo del conocimiento, pero ese cuerpo del conocimiento, a diferencia de épocas pasadas, ¿verdad?, se considera provisorio, se considera, digamos, modificable, se considera abierto, se considera reformable, etc. Y, repito, este es el espíritu de la ciencia, el espíritu crítico, por decirlo así, el espíritu de apertura, el espíritu de no cerrar nunca las puertas de nuevos y más ricos conocimientos, ¿verdad? Si no hubiese una historia evolutiva y de acrecentamiento del conocimiento de las diversas ciencias, ¿no? Esta sería la idea, digamos, de muy genéricamente que él se hace del conocer. Todo conocer tiene este tipo de problemas, ¿verdad? Sí conocemos, pero conocemos hasta cierto punto, ¿no? Decía, al hombre no les ha dado conocer absolutamente. Y señala un segundo factor, y si quiere después agradecería una pregunta para decir que está enredado es tan enredado como yo pienso, que es que el problema viene a ser también, ¿verdad? Que nosotros captamos la realidad a través de un muy peculiar estructura de nuestro mundo sensorial. Tenemos cinco sentidos y no diez, ¿verdad? Tenemos ojos conformados de tal manera y no de otra, ¿verdad? Y tenemos formas de pensar, estructuras de pensar, categorías, diría Kant, de pensar, que son formas de relacionar los diversos objetos, las diversas intuiciones que tenemos del mundo. De manera que toda, digamos, el gran aporte de Kant a la filosofía, esa parte de la filosofía en medio, todas, las cosas como son en sí mismas, ¿verdad? no serán nunca conocibles. No las podemos conocer nunca. ¿Por qué? Porque las conoceremos siempre a través de estos sentidos que son estos y no otros. Si tuviéramos otro sentido, ¿verdad? Si tuviéramos más sentidos, o tuviéramos quizá tener una visión distinta, más completa, o en todo caso diferente del mundo que nos rodea. Si tuviéramos otras estructuras de pensar, quizá vinculáramos los efectos, perdón, los objetos de manera, o las intuiciones de manera diferente. De manera que todo conocimiento sería relativo a nuestras formas peculiares humanas de ver el mundo. Hay animales, esto está comprobado por la zoología y otras ciencias afines, de que hay animales que ven el mundo totalmente distinto. O sea, ven un mundo plano, por ejemplo, ¿no? No distinguen colores, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo eso es rojo, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Queremos decir que esa camisa es roja. Ella es roja. Es roja para nosotros. Es roja porque nosotros tenemos un tipo de estructura de procesamiento del color a través de nuestro aparato ocular que hace que ese color sea rojo. Bueno, basta pensar en los altónicos, basta pensar en que se alteráramos de alguna forma nuestro ojo veríamos colores muy distintos. de manera que el color no forma parte de la cosa. Forma parte de la cosa. Forma parte de lo que Kant llama el fenómeno. Es decir, de esa cosa en sí, en sí misma, ¿verdad? Más allá de mí, el no menos lo llama Kant, que es procesada a través de esta de este mecanismo, ¿verdad? Que es mi sensibilidad mi sentido y mi entendimiento, que es mi manera de pensar y organizar esa información de los sentidos. Entonces, todo esto conduce a una visión mucho menos simple, mucho menos incluso mucho menos optimista de lo que se piensa que es el conocimiento. El conocimiento está mediatizado por nuestra humanidad, por decirlo así, y está a su vez sometido a esta apertura a nuevas experiencias. Siempre es posible nuevas experiencias que demuestren, ¿verdad? los límites de un cierto conocimiento. Yo no sé si esto se entiende, ¿verdad? Cuando usted quiere una vacuna, usted no se la puede poner a cuatro personas y decir, bueno, vamos a hacer siete mil millones de vacunas porque las cuatro personas se curaron del coronavirus o no se le produjo el coronavirus. O sea, son miles de casos. Primero animales, después hay una primera etapa de un grupo más limitado de seres humanos, luego, bueno, hay una que está probando en treinta mil seres humanos y es probable que esa pueda tener ojalá el beneplácito de las autoridades que autorizan esto. Igualmente pasa con cualquier medicamento, solamente una experiencia muy larga con el medicamento puede producir que sea aceptado como un medicamento válido. Eso es la experiencia que hace que ese medicamento, pero sin llegar nunca a términos absolutos, a lo mejor aparecen casos de coronavirus que no lo cura la vacuna, no lo protege la vacuna. A lo mejor aparecen casos que ciertos medicamentos no operan, en ello. De manera que el conocimiento tiene por lo menos esos dos grandes límites, ¿no? El límite de estar reducido a la humanidad del hombre y en segundo lugar esta posibilidad de que la experiencia demuestre, ¿verdad? la falibilidad o la incumplitud o la limitación de ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, esa es el arma que tenemos para vernosla con el mundo. Ahora, ni es un arma totalmente inservible como sería ese carácter sofístico de algunas proposiciones de que, bueno, en el fondo cada cual ve las cosas a su manera y por sus intereses y etcétera y nada es verdad, ¿verdad? Lo cual sería un mundo terrible, ¿no? Un mundo indivible, ¿verdad? Si no podemos saber si un señor es un asesino o no es y unos opinan una cosa y otros otra, ¿verdad? Si no podemos saber si la ciencia va a curar determinadas enfermedades o no va a curarlas, viviríamos en un mundo de una fragilidad y de una endeblez y digamos verdaderamente terrible, ¿verdad? Sí podemos conocerlo, pero repito con estos límites, ¿verdad? Es lo que podríamos llevar un poco escéptico a la manera de Montaigne Dicel, ¿no? Que es uno de sus autores siempre al cual hace referencia, ¿no? Entonces esta sería una primera aproximación a un concepto un poco genérico del conocimiento, yo no sé si a alguien se le ocurre hacer una pregunta sobre esto. que es tan capital, digamos, porque es el instrumento, el único que tenemos para saber algo de este mundo que nos rodea y a veces nos amenaza y a veces nos fascina. pero el gran tema es en última instancia que hay una duplicidad, un yato objeto a objeto y que de que somos un ser en el mundo, ¿no? Es un poco una verdad de Perogruyo pero es muy cierta. En última instancia habitamos un mundo y los instrumentos que tenemos para relacionarse con este mundo son esos. ahora las cosas en sí sí es cierto es otra verdad de Perogruyo no las vamos a conocer nunca ahora tampoco tiene si las pudiéramos conocer en sí tampoco creo que tuvieran la mayor utilidad, ¿no? no sé o sea giramos en círculos porque la filosofía es la búsqueda de una cierta certeza pero esa certeza es la certeza que nuestra finitud nos puede permitir. Yo quería hacer más que una pregunta un comentario simplemente que un poco en esa misma línea del señor Héctor que yo no lo siento como una fragilidad del conocimiento al contrario quizás lo siento como como la posibilidad de que siga vivo y en evolución obviamente mira la certidumbre que uno necesita para bueno por quizás por nuestra propia estructura pero frente a eso yo siento que justamente esto es lo que le da evolución lo que le da como transformación y lo que le da definitivamente cambio y que hace el conocimiento que no se fosilice sino que sencillamente siga el ritmo de lo que nosotros estamos construyendo también día a día no lo veo como una fragilidad como un límite solo ese comentario quería hacer sí me parece muy pertinente ambas observaciones yo sí tengo una pregunta por mi pregunta es cuál sería la diferencia por ejemplo entre el conocimiento y una opinión o una creencia o sea no estamos hablando de lo mismo me imagino es como un cuerpo o sí estamos hablando de lo mismo de opiniones de creencias sí bueno yo no quiero enredar demasiado las cosas uno pudiera tomando la última pregunta trazar una cierta línea de ruptura entre el conocimiento propiamente científico comprobable demostrable experimentable etc el conocimiento de laboratorio por decirlo así y el conocimiento más cotidiano pudiera ser que hay un conocimiento más de opinión más de más frágil por decirlo así ¿no? más distinto al conocimiento de la ciencia él cree que no ¿verdad? que en realidad todo conocimiento cuando yo digo la casa del lado de donde yo vivo es verde es un conocimiento tan completo y tan como el conocimiento de la ciencia o cuando yo vi yo vi que el señor atropelló al otro con el carro porque andaba a gran velocidad pues también diciendo la verdad bastante sólida por la cual pueden hacer presos o castigar a una persona por muchos años ahora si lo 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 yo no lo digo como límite ¿verdad? lo digo como si podría ser límite si uno supone que el ideal del hombre sería conocer el mundo de la manera más acabada más perfecta más encuestionable etc durante 1500 años prevalece lo que se llama el realismo ¿no? es más es probable que nosotros todos seamos realistas en nuestra vida cotidiana en nuestro quehacer todos los días es decir realismo quiere decir aquí simplemente que esa relación de sujeto objeto el sujeto que conoce el objeto que es conocido es simplemente que el objeto se refleja sobre mí y yo como un espejo decía Aristóteles como una página en blanco pues recojo la imagen de este ahí no hay ningún problema y eso repito es no solo durante 1500 años digamos la teoría del conocimiento dominante ¿verdad? realista ¿verdad? sino que es probable que el hombre siempre sea realista porque su vida práctica no la puede llevar pensando que a lo mejor cómo sería esto si yo y es decir los objetos están dados como aparecen digamos a mi sensibilidad y yo los manipulo etcétera ¿no? pero pero si pudiéramos hacer alguna clasificación de de formas de conocimiento que son distintas ¿verdad? por ejemplo Heidegger que es un filósofo importante y malvado habíamos dicho habla mucho del conocimiento de términos medios el conocimiento que utilizamos a diario pues que nos sirve para movernos y que nos sirve para hacer nuestra vida con cierta comodidad arrancadito arrancado ¿ya? ¿ya? ahora parece que puede ser lo escuchamos ¿sí? ajá bueno ese ese conocimiento de términos medios es un conocimiento impreciso pero nos sirve para lo que necesitamos en nuestra vida diaria es probable que ninguno de nosotros sepa no sé si hay algún solo biólogo lo que es un perro es decir porque para saber lo que es un perro hay que manejar unos cuantos conceptos de solo guía y estructura ósea y de formas fonéticas etcétera sumamente complicada y tanto es así que el perro se confunde en sus límites verán cierto tipo de perro con algunos otros animales que no son perros zorro robos etcétera entonces es probable que no sepamos exactamente que nos raspen en un examen de zoología allá en la facultad de ciencias porque no pusimos el concepto apropiado y científico de perro ahora todos entendemos que corre que ahí viene un perro parece furioso este es un tipo de conocimiento que no más imperfecto que no trata de afinar digamos su estructura conceptual sino simplemente funciona como una especie de de saber instrumental de sentirse de ser a la mano más que más que entre los ojos más que contemplar es un ser que se manipula es un ser que sirve para para movernos para acoplarnos digamos a la existencia pero que no es en propiedad de un conocimiento eso por ejemplo podría ser una división entre un un área de vinculaciones con el mundo y otra área más refinada más sofisticada más entrenada que digamos el acercamiento científico pero podría haber un o sea nosotros hablaríamos bueno si ustedes dicen los hombres o no sé qué o los venezolanos uno me pregunta bueno qué es el venezolano bueno y podríamos meter un lío grandote antropológico histórico y ahí habría alguien que dice que no existe el venezolano como ser determinado que es medio fascistó y hablar de la decencia venezolana etcétera o lo que es un ser en continua evolución transculturizado por la influencia de otras culturas etcétera bueno un rollo pero todos entendemos que no existe fulano es venezolano o mi tía es venezolana entonces había un conocimiento como utilitario era como que nos sirve para movernos y otro saber que son más acabados más explicados quizás en el primer saber ni siquiera hay intento de saber es es la mano manipulamos verdad por ejemplo Heidegger dice cuando yo entro al cuarto y prendo la luz ni siquiera me doy cuenta de que prendió la luz la prendió tantas veces y tanto tiempo que nada movimiento que ni siquiera tengo conciencia de eso la ciencia nace cuando la luz no prende porque yo veo y digo uy que pasa es decir yo tematizo el objeto y me pregunto por él aquí toscamente pues lo que quiero es poner otro bombillo pero es la actitud ya contemplativa del científico y ya no meramente pragmática del hombre que se mueve en el mundo bueno es otro esquema aquí es lo que subraya es que simplemente el conocimiento es limitado que tenemos que tener una cierta dosis de serpicismo tanto porque depende de nosotros y de nuestros órganos y nuestras maneras de estructurar el pensamiento tanto como nos enfrentamos a un mundo digamos en cierto modo inagotable inagotable en el sentido de que siempre vamos a encontrar la variedad lo distinto lo o podemos encontrarlo o sea si uno lee algunos libros de ciencia medieval se da cuenta de un mundo ¿verdad? sumamente doméstico sumamente casero sumamente humano entre comillas humanos es decir todas las distancias por ejemplo siderales etcétera son muy pequeñas el número de especies animales es mínimo el vegetales igualmente bueno la humanidad son pequeños pueblitos pues desconectados unos de otros durante todo el milenio de la media el milenio largo de la media y entonces es un mundo como hecho a la escala del hombre ¿verdad? es un mundo cómodo un mundo sencillo lo que pasa es que hemos abierto unos mundos ¿verdad? alucinantes ¿no? es el mundo ¿verdad? medieval el mundo de Dios la tierra es el centro del universo el centro inmóvil del universo en torno a lo cual gira todos los planetas y el sol etcétera ¿no? ¿por qué? porque la tierra es la morada del hombre que es la máxima creación de Dios el que está el que está hecho de imagen y semejanza de Dios todo lo demás es una especie de escenografía ¿verdad? en torno a la cual la tierra que es donde sucede todo lo que realmente sucede de repente ¿verdad? los autónomos empiezan a presentar una cosa que no se entiende en principio era un mundo infinito ¿no? cuando Pascal dice aquella famosa frase me aterran los espacios infinitos ¿verdad? lo que está diciendo es esto me aterra que somos un mínimo planeta perdido en el espacio quién sabe en qué lugar ni siquiera sabemos en qué lugar porque suponemos el espacio infinito por lo tanto si no hay límites no hay lugares ubicables en el entonces el mundo se hace sumamente extraño ¿verdad? el mundo moderno ya el mundo ese mundo se nos hace más difícilmente comprensible perdona no que lo que él dice es que le aterra el silencio en los espacios infinitos es decir le aterra que el mundo además no le habla a él y esa es la modernidad es decir el general llevaba el mundo sobre sí mismo el hombre animal carga su mundo no 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 pero perdón si es probable que la palabra silencio se me haya ido pero es que yo no entiendo yo entiendo por qué la tierra es el centro del universo lo entiendo religiosamente lo entiendo por qué Dios creó ese centro del mundo para su criatura más más elevada más alta lo que no entiendo ahora ya es por qué estamos perdidos en un espacio infinito y sin sin lugar y sin y por qué somos este mínimo grano de arena digamos en el universo es decir esto no corresponde a al señor que éramos del universo no corresponde al hijo de dios no corresponde al mundo donde dios bajó y fue crucificado etcétera etcétera no responde al que está hecho a su imagen y semejanza es decir entonces la lógica del del universo verdad si cuando yo veía hacia afuera verdad veía el mundo me rodeaba yo veía verdad un mundo ordenado correcto un mundo ordenado por un señor que si sabía de orden que era dios y que le había puesto digamos una lógica pero cuando empiezo a ver esto verdad por ejemplo el mundo supralunar más allá de la luna se suponía que era un mundo perfecto donde no había imperfecciones puesto que es el cielo pues la morada de dios las imperfecciones venían abajo verdad ahora del mundo infralunar eran parte de la tierra como sabemos que es imperfecta cuando Galileo hace su primer telescopio ahora los 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 astrónomos medievales escolásticos religiosos no se atreven a ver no se atreven a ver porque van a ver que hay cráteres en la luna que la luna no es perfecta que hay manchas en el sol me entiende si es decir que eso que parece evidente hay una bella carta de Galileo a Kepler donde le dice te reiría muchísimo a estos señores tapándose los ojos para no ver a través del microscopio el telescopio el telescopio se llega a considerar como una blasfemia como un ataque a la religión es perseguido porque se supone que Dios nos dio todos los sentidos suficientes y necesarios para poder vivir nuestra vida feliz religiosamente ahora hay como un acto de desmesura de querer ver más allá de los poderes que Dios nos ha otorgado entonces es toda una visión del mundo que se va como derrumbando a través de esta nueva del nacimiento en el fondo de la ciencia de la nueva ciencia de la ciencia física hay una obra bellísima de Bertolt Brecht quizás para mí la más bella de la que yo he leído que se llama Galileo Galilei y hay el el cardenal que persiguió a Galileo incansablemente hasta que lo llevó a la inquisición en cambio el Papa no era tan perseguidor el Papa era muy aficionado a la astronomía y y conocedor de astronomía y entonces hay un momento que el Papa le dice bueno chicos y por qué tanto tanto en cono contra Galileo y contra Copérnico etc que cambia que 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 digamos el la luna tenga o no tenga cráteres por ejemplo que que cambia con respecto a la religión a a nuestro poder como iglesia etc bueno dice cambia una cosa que es posible que ese pensamiento ¿verdad? crítico que busca que rebusca que indaga que ese espíritu de la ciencia ¿verdad? el descubrimiento científico pase alguna vez al campo de la historia la política la sociedad y ahora ¿qué sería de nosotros cuando eso pase? eso pasó un siglo después eso se llama la revolución francesa en que le cortan la cabeza a la monarquía ¿no? y la iglesia bueno pierde sin duda una serie de espacios y de espacios conocitivos etc bueno ahí está el problema ¿verdad? digamos el como los límites ¿verdad? del conocimiento por supuesto por supuesto es positivo por supuesto que la ciencia ha tenido un desarrollo gigantesco pudieran haber otros problemas ¿verdad? si la ciencia ha generado la tecnología y la tecnología es buena o mala vaya usted a saber la tecnología es el iPhone del cual disfrutamos muchos yo no por cierto pero mi esposa me ayuda pero es la bomba atómica también ¿no? y es el cambio climático y es una serie de cosas entonces hay filósofos muy partidarios de la la gran revolución tecnocrática que se contó Marx en el capital dijo que en dos siglos se había avanzado lo que no se había avanzado en milenios ¿no? por el conocimiento y el desarrollo de la tecnología bueno hasta ahí un poco el problema del conocimiento pero limitémonos a algo funcional ¿verdad? el conocimiento tiene en su seno una cierta dosis de septicismo es decir no hay conocimiento absolutamente cierto no hay conocimiento definitivo no hay conocimiento cerrado el conocimiento es siempre un proceso abierto evolutivo creativo si quieren etcétera ¿no? y a partir de allí ¿verdad? bueno ese es el instrumento que tenemos para entrar digamos en otro tipo de problemas ¿no? como fíjense eso que hemos tratado de ver como capítulos de la historia de la filosofía perdón o de la filosofía es bueno primero ¿cómo conocemos? ¿cómo sabemos? decía quizás el conocimiento precede cualquier otra cosa antes de yo ponerme a conocer tal o cual región de la realidad tengo que saber qué instrumento tengo para conocer y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar etcétera sobre todo a partir de porque el realismo antiguo el realismo aristotélico el realismo que dura hasta fines de la media la cosa es muy sencilla porque bueno el conocimiento va como de suyo conocer es ver el mundo ¿verdad? conocer es poner el espejo para que se refleje en la cosa son nuestros sentidos pero a partir del mundo moderno ¿verdad? de este cuestionamiento del mundo visible etcétera sustituido por ese mundo matematizado se enreda mucho el problema del conocimiento entonces toda filosofía está precedida y a veces incluso casi absorbida por el problema del conocimiento por ejemplo la gran obra casi todas las grandes obras del mundo moderno del diseño en adelante son obras sobre el conocimiento la gran obra de Kant se llama el discurso del método es la explicación de cómo funciona el método científico la gran obra de Kant se llama la crítica de la razón pura es decir cómo es la razón del hombre y cómo debemos hacer su estudio y su análisis y es de unos volúmenes no solamente sumamente grandes sino sumamente difíciles donde trata de explicar cómo funciona todo ese mecanismo las grandes obras del impidismo inglés que son un poco contrapuestas al racionalismo continental europeo son también obras de conocimiento las obras de Jumbo o las obras de verte etcétera es decir el problema de conocimiento se hace muy muy omnipresente por las nuevas inmensas dificultades que conoce y que obliga a que antes de conocer debemos avistar o alistar o pulir digamos en nuestro instrumento conocitivo saber de qué se trata cómo opera cómo qué límites tiene y sobre todo la palabra crítica en el caso de Kant significa límite crítica la razón pura es ver hasta dónde puede llegar la razón pura por ejemplo la razón por sí sola no puede producir conocimiento el puro pensamiento no puede producir conocimiento necesita estar referido a objetos sensibles empíricos etc conceptos pensamientos digamos sin intuiciones sin referentes empíricos dice Kant son vacíos o sea no dicen nada si yo digo Dios es gordo verdad o si Dios es flaco porque no hay forma de que yo pueda acotejar eso con nada entonces es puro pensamiento abstracto sin referentes sin posibilidad de contraste y de comprobación hay un bello poema que no me acuerdo posiblemente todo de Antonio Machado que mucho sabía de filosofía había estudiado bastante filosofía que dice Kant convirtió el ave divina el objeto más alto del ligado de las sociedades del mundo en una pobre gallina su labor fue una labor de settería de settería de settería de settería más grandioso etcétera puesto que no estaban contaminados con la materialidad del mundo etcétera eran pura idealidad y pura espiritualidad a esta luz se convierten en objetos totalmente huecos perdón para los que no saben Kant de alguna forma le da la vuelta al mundo y por otras vías que luego veremos la vida de la ética mete a Dios de nuevo y Dios aparece como una necesidad moral del hombre Hegel que tenía buen humor a pesar de su dureza de sus textos decía que Kant había sacado a Dios por la puerta de entrada de la casa y lo había metido por la puerta de servicio bueno algo pudiera haber pero como conocimiento yo no puedo hablar de Dios ni en ningún objeto por ejemplo como el ser quien ha visto el ser quien puede cotejar cualquier proposición con el ser entonces en ese sentido Kant parte la metafísica en dos rolos era toda la metafísica anterior que es metafísica meramente especulativa ese puro uso de la razón liberada de cualquier atadura con lo material con lo intuitivo con lo sensible queda puesta en cuestión por lo menos en graves dificultades entonces en ese sentido el conocimiento pasa a ser como el primer capítulo de la de la de la filosofía antes de conocer sepamos cómo conocemos y con qué conocemos y qué tenemos para conocerlo nuestros instrumentos son muy toscos o muy inadecuados etc y bueno ahí se da una inmensa variedad de unos que le dan primacía a los sentidos otros a la razón a la combinatoria de ambos etc talas de buscarles métodos pero ante todo hay que saber cómo se conoce tenemos aquí una posición bastante ecléctica bastante sensata bastante moderna diría bastante contemporánea en que el conocimiento de la ciencia tan jura que Newton es un conocimiento universal y necesario que en todos los casos y necesariamente la física de Newton se cumple hoy y para siempre eso no es ya contemporáneo lo contemporáneo es lo contrario dejar la apertura de la ciencia a la novedad a lo que puede venir etc etc esa es la mentalidad científica todos estamos leyendo de ciencia ahora por el miedo al coronavirus pero todos vemos como hay siempre tanteos bueno a lo mejor si la vacuna pero hay que esperar porque es probable que en algunos casos no suceda con los mayores sea más tenue es decir el mundo habla y no lo podemos tan fácilmente envasar en nuestros conceptos en nuestras ideas etc así en cualquier otro orden de cosas como esta que veremos de la felicidad misma quizás bueno el punto que quedaría es porque me ha me atoré mucho es la básicamente el programa de la moral que me parece sumamente importante verdad que es la moral que puede ser la moral ahí lo pueden leer un poco pero bueno grosso modo es un texto muy kantiano la moral es ese acto libre por el cual yo hago una cosa y no otra al margen de cualquier gratificación o penalidad que se me pueda que mi acto pueda causar si yo no me robo un carro porque el policía está en la esquina verdad eso no es un acto moral si yo por el contrario ahora doy dinero en la iglesia para que se me vea como generoso y buen católico y respetable caballero pues tampoco eso es un acto moral un acto perfectamente egoísta verdad con lo cual yo quiero ganar un puntaje digamos social o de cualquier otro tipo aún verdad aún y todavía esto es más más complicado si yo actúo para para que Dios me premie o por el contrario no me castigue verdad con esa cosa horrorosa que es el infierno y esa cosa tan maravillosa que es el cielo yo no soy muy muy moral tampoco yo lo que soy es un calculador yo hago eso porque bueno me va a dar un buen capital y y por el contrario me va a dar un un terrible dolor de cabeza por la eternidad entonces solamente aquello que yo escojo no porque me conviene no porque me produce esto o lo otro sino porque libremente yo reconozco que eso es lo que debo hacer o lo que no debo hacer la mamá que cuida a su niñito puede que lo haga no moralmente la mamá que dice no voy para la fiesta porque me quedo con mi niño es probablemente porque va a sentir más placer estando con su niño que en una fiesta a lo mejor muy rococó y muy fastidioso entonces ese acto no es un acto moral aunque tenga toda la apariencia de un acto moral de la madre que cumple sus funciones maternales ella se está quedando por placer se entiende no ahora bueno otro chiste de Hegel es que Hegel decía bueno si uno sigue esto al pie de la letra así que uno no 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 hace cosas por el beneficio que recibe o por el golpe que se nos da bueno para para ser buen amigo uno tendría que odiar a los amigos si yo siento agrado en estar con mi amigo en conversar con mi amigo en participar con mi amigo estoy simplemente recibiendo recibiendo beneficio para ser una gratificación claro en estos casos no es que Can dice que la madre que se queda con el niño es inmoral lo que pasa dice algo así como que es indiscernible por qué se queda ella o por el deber de ser una buena madre por el imperativo de ser una buena madre o por el placer que tiene en jugar con el niño o en amar al niño estar con con su hijo que quiere que adora habría sin moralidad clara cuando lo que yo quiero o lo que me conviene o lo que me es útil o lo que me me da placer contradice la ley moral si ella estuviera apasionadísima por ella a la a la a la fiesta verdad porque hay gente muy amiga y va a ser muy alegre y ya está muy cansada y el niño la tiene obstinada etcétera y se queda ese acto es moral porque la única razón no es un beneficio para ella porque puesto que se va a quedar todavía trabajando un rato más mientras el niño duerme va a perder una serie de placeres que ella cree tener con los amigos o las amigas etcétera entonces ahí si hay un acto moral sumamente claro pero cuando el beneficio y el contenido de la ley coinciden es indiscernible si es por moral o por mero beneficio egoísta por decirlo así bueno esa es la línea que le voy a seguir bueno solamente la adelanto en adelante digamos la línea de conseguir la moral como aquellos actos en que yo actúo por perfecta libertad y por obediencia al mandato moral y no por otra consecuencia Platón tiene un personaje que es Guigues que tiene un anillo que lo hace invisible él dice bueno pongamos a alguien que hace una cosa mala criminal o quiera hacer una cosa mala y criminal pero no la hace porque teme que la justicia lo lo atrape y lo castigue ese señor obviamente no es moral pero ese señor invisible que pudiera hacer lo que le diera la gana sin que sin que fuera castigado o fuera premiado ese señor sus actuaciones serían morales o inmoral pero el señor que hace algo por temor a la policía o a la ley etcétera está bien es un buen ciudadano o facilita las funciones del estado o la policía etcétera pero no no se trata de actos de moralidad los actos de moralidad son aquellos incondicionados en que yo acepto algo era por porque tiene que ser así y tiene que ser así porque eso es la condición de lo humano yo no debo mentir porque si yo miento debería pensar que todos los hombres tienen derecho a mentir o que yo podría vivir en un mundo en que todo el mundo mintiese un mundo en que todos mintiésemos sería un mundo invivir es decir el mundo en que vivimos no es que haya gente que no mienta y muy cercana por ahí en el centro de Caracas pero es un mundo más o menos veraz aunque estemos en la posverdad cuando yo te pregunto la hora bueno y tú me dices cuatro y cuarto yo 20 o las 5 yo yo tengo una relativa confianza en que tú no me estás mintiendo si yo pensemos un poco en pop si yo mato quiero matar porque quiero vengar cualquier tipo de ofensa o algo así bueno si yo me imagino un mundo en que todo el mundo pudiera matarse unos a otros sin mayor consecuencia es un mundo que no una sociedad que no no funcionaría sería la guerra de todos contra todos esa debacle invivible que es el mundo que Job pintaba antes de la existencia del Estado del Estado fuerte entonces son condiciones que de yo negarlas en mi en mi acto y es perfecto el acto inmoral primero es la hipocresía cuando yo hago algo que le niego a los demás el ladrombra el corrupto no quiere que los demás sean ladrones y corruptos porque entre otras cosas pondría en jaque en juego su propia corrupción su propio dinero adquirido de mala manera ojalá la policía fuera muy efectiva y protegiera los bienes de las personas etcétera yo quiero robar pero no que los demás roben y muchas veces el ladrón en su discurso el corrupto es sumamente moralista y elogio a la policía y las leyes y las cortes supremas esas cosas ahora bueno un mundo de ladrones sería un mundo donde ninguna forma de propiedad tendría seguridad alguna verdad en que yo viviría temblando de que pudiesen irrestrictamente robarnos los unos a los otros y de manera que entonces es un acto libre y es un acto que se convierte como una especie de ley universal si yo escojo casarme yo digo algo así como casarse es bueno para todo el mundo si yo soy comunista digo todo el mundo debería ser comunista o si soy neoliberal todo el mundo debería ser neoliberal etc es decir toda escogencia implica una especie de proyección universal necesaria verdad yo no puedo decir yo voy a a pecar yo y que los demás no peguen verdad sería la hipocresía en el sentido puro verdad entonces es el acto en que yo actúo sin pedir gratificación y que no sea otra que esta cosa un poco abstracta de de la dignidad humana de que el hombre es un ser digno de ser respetado de ser cosa que podía ser discutible y cultosa y bueno desde que nos conocemos allá con Adán y Eva nos hemos matado por millones de millones de millones entonces en una parte del libro él dice eso yo no tengo muy buena opinión de la humanidad a pesar de que busco la felicidad y a pesar de mi moral muy triste no me parece tan buena gente el ser humano además porque me conozco a mí mismo mis contradicciones mis absurdos mi revoltillo interior eso que Freud decía ese melange de la conciencia que a veces nos fatiga a veces queremos volver al nirvana volver al a la piedra a la tranquilidad absoluta pero bueno creo que por aquí si hay alguna pregunta se las agradezco Provenzali Mariela no se te oye aquí estoy aquí estoy genial el el micrófono apagado bueno estoy estoy conociendo tratando de conocer lo que lo que estaba pensando todos estos días es qué va a pasar con la humanidad ahora que no hay relaciones entre la gente que la gente que los únicos dos sentidos que tenemos es el de ver y oír porque no se puede tocar no se puede oler no se puede o sea no hay no hay no hay interrelaciones entonces me pregunto qué tipo de qué paradigmas van a cambiar con eso que cuál va a ser la nueva humanidad cómo va a ser el conocimiento cuando tenemos esas restricciones porque yo pienso que esto va para largo algo que se anuncia como que va a ser por mucho tiempo entonces bueno lo de la moralidad si no tienes como si no tienes como robar un carro si no tienes o sea ponerse a pensar en unas cosas que a lo mejor más nunca sucederán no sabemos pero es una cosa que me ha estado dando vuelta el el nuevo saber el nuevo conocimiento como lo estaba diciendo que la ciencia está abierta al cambio bueno sí estamos abiertos al cambio entonces que va a venir simplemente una pregunta que me hacía la señora es directora de la CAF una galería preciosísima que está en la CAF en la castellana y que tiene una exposición ahora extraordinaria que estén pendientes que se puede ver también por esta estos extraños aparatos yo no sé chicas a mí no me deja flojera pensar si va a haber otro mundo después de este a lo mejor se descubre la vacuna y en cinco años estamos en el mismo cuento ¿no? cuando cuando hubo el horror del holocausto ¿verdad? un hombre tan perpicaz tan profundo como Adorno dijo después de Auschwitz después del campo de manifestación ya no se puede escribir poesía bueno yo creo que nunca se ha escrito tanta poesía como ahora ¿no? entonces sí bueno hay tantas cosas fácticas que puedan pasar la vacuna no vacuna el tiempo que esto dure no dure pero bueno sobre la peste española da una cifra gigantesca entre 20 y 50 millones y a veces hasta más de muertos ¿no? muertos y sin embargo prácticamente dejó poco poca huella en la memoria ¿no? tanto que hay un autor que se pregunta eso entonces no me atrevería como a decir que estos distanciamientos estas cosas van a ser cosas muy permanentes o ojalá que no ojalá pero 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 es difícil botear el futuro ¿verdad? ya veremos que este pensador es un pensador que no cree en el futuro o no le gusta el futuro el futuro da miedo el futuro yo no sé cómo es cómo será por lo tanto me atemorizo la esperanza el futuro todo esto debemos sacarlo del campo de la felicidad adelanto eso yo lo que tengo que aprender es a vivir a vivir el presente a saber disfrutar el presente pero es más lo único que existe es el presente el pasado no es porque ya fue ya no es y el futuro no es porque todavía no es entonces vivimos como una especie de perpetuo presente y la felicidad en cierto modo es aprender a a tomar lo positivo del presente no vivir para el futuro amar es aprender a amar lo que tengo la pasión el eros verdad es el deseo de lo que no tengo de lo que no tengo y ansío pero el verdadero amor o el amor duradero digamos así el amor de la pareja de toda una vida o de muchos años es el amor que supera la pasión que ya no es no es la pasión por lo que no tengo sino por lo que tengo claro amar lo que tengo es más difícil a los 25 años de casado que la pasión del joven por la bella niña a los 20 entonces ahí hay una cosa bien bonita bien complicada el pero él llega a decir que el eros verdad la pasión erótica es efímera en un tiempo determinado y solo funciona en la medida en que no tengo el objeto los grandes amores tienen necesariamente que ser amores fallidos para que se perpetúe ese deseo insatisfecho etcétera el amor el amor perdurable se parece más a una cosa como la amistad mi mujer es mi mejor amigo el ser el ser que conozco más posiblemente menos inteligente que mi otro mi mejor amigo de mi mismo sexo digamos en el caso que seamos heterosexuales pero que no no establezco la misma relación entonces él dice si puede haber pareja feliz pero con ese concepto de felicidad que no es el concepto de la pasión no hay pasión eterna no hay pasión sin límites sin fechas etcétera pero bueno eso es un adelanto no nos acabamos pero Emilio no te está funcionando el micrófono bueno no sé si alguien más lo escucha yo no lo escucho yo no lo escucho yo tampoco porque lo tiene encendido pero no sé si es algo del aparato yo no cualquier cosa Emilio también podría escribirla por el chat y se la podríamos leer al profesor y yo la contesta dale ¿alguien más por ahí? mientras Emilio va escribiendo su pregunta Carlos sí quería preguntarte profesor si cree que el conocimiento debería tener un tipo de jerarquía si el conocimiento de algunos debería ser más importante que el conocimiento de otros para no complicarnos tanto habiendo tantas formas de conocimiento yo diría que el conocimiento de la filosofía por ejemplo debería ser el más importante debería ser el más importante porque es el que nos da el sentido de nuestra vida hacia dónde vamos ¿verdad? qué podemos esperar de la vida qué debemos hacer en la vida ¿verdad? son como las preguntas más genéricas que pudieran orientarnos a esto que hablamos de la moral cuando cómo debo actuar moralmente cómo debo actuar estéticamente señora de arte joven de arte ¿qué significa la belleza en nuestra vida? bueno ¿qué significa Dios en nuestra vida? ¿qué significa la muerte en nuestra vida? son las grandes preguntas en el fondo ¿no? pero te diría también como paradojas son las más incontestables él dice por ejemplo Dios él es ateo ahora él dice nadie puede estar cierto de que Dios exista o no exista yo creo que hay más razones para pensar que Dios no existe que es más racional más de acuerdo con la razón que Dios no existe pero bueno en el fondo es una suerte de misterio ¿verdad? o eso que decíamos el otro día pues ¿quién creó el universo? para hablar en términos de física y si alguien creó el universo ¿verdad? ¿quién creó el que creó el universo? ese tipo de preguntas ¿qué hace a Dios antes de que creara el universo? porque el tiempo es infinito el tiempo de Dios se fastidiaba mucho entonces inventó el universo entonces sí yo diría que la filosofía la religión también a su manera no es la mía pudieran ser digamos los conocimientos más generales y más importantes para conducirnos en esta existencia que nos ha tocado sin que la pidiéramos en todas las cosas pero no esto no quiere quitarle valor a otros conocimientos que producen bienestar para el hombre la economía o la ingeniería o la arquitectura etcétera pero digamos o sea la filosofía es esa paradoja ¿verdad? que quizás la que se interroga por las cosas más trascendentales y a su vez la más indefensa para contestarla ¿no? para en filosofía bueno se dice de todo ¿verdad? y toda la filosofía es imaginable pero fíjense un puntico que con esto termino cada cual tiene que tener su filosofía o sea es inevitable tener una filosofía ¿cómo no tener una idea de la muerte? ¿cómo no tener una idea de la otra vida? ¿cómo no tener una idea de estas cosas? si si son tan decisorios para todo lo que hagamos ahora esa idea me la tengo que hacer yo puesto que hay tantas posibilidades por supuesto yo me puedo ayudar con Kant con Hegel con Descartes con Aristóteles con tanto Tomás y enriquecer mi 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 visión del mundo para eso sirven estos pulsos este no es el libro mucho pero cuando sirven es buscar un poco ese sentido último de las cosas ¿para qué estamos aquí a pesar de que vamos a morir? a mí decía esa bella metáfora el mito de Cicero ¿no? subimos una piedra hasta lo alto de una montaña sabiendo que va a bajar otra vez y la doblemos a subir y la vida es esta especie de gratuito ejercicio en busca como una especie de dignidad estética pues el hombre se levanta siempre se revela siempre se pone de pie siempre eso vale cuanto ahora sí bueno yo en ese sentido soy un buen amigo de la filosofía no la hubiera estudiado pero también reconozco que a la larga quizás las mismas preguntas que yo me hice cuando comencé en estos afanes siguen siendo tan vacías como las que tengo hoy muchos años y muchos decenios después no es así filósofo con cari bueno si no si no tienen otra pregunta pues compañero lo dejo de leer el último comentario de Emilia más que una pregunta era comentar que tuve el gusto de participar hace unos años con Fernando en un conversatorio similar y decirle a los copartícipes que la relectura del libro recomendado se me ha hecho deliciosa por su lenguaje sencillo invitación permanente a la reflexión y una erudición y una erudición no intrusiva quería sencillamente recomendarlo ampliamente yo creo que en esa misma nota profesor si tiene alguna recomendación o sugerencia para que nosotros leamos para la próxima sesión o si traerá con la sesión algunos extractos para nosotros también seguir bueno leas lo del conocimiento lo de la moral y lo de la política en la medida que puedan los capítulos correspondientes buenísimo entonces bueno muchas gracias gracias muy buenas tardes gracias profesor chau chau gracias Fernando gracias chau gracias apago apaga listo apaguemos